Carlos dice Uriel en Nogales tienen carros, ¿saben que es el internet? Si Wow, shit, al fin Scouts dice, oye Uriel en Nogales conocen el gas que se usa para cocinar, o son de prender fogatas Si, si lo conocemos, si lo conocemos Mi Cayman dice, pero que no en Nogales el transporte público son las yeguas, y la iluminación pública son antorchas en las paredes Si quiera están pavimentadas las calles Si, güey, si, si, si Jose y McLane dice, yo una vez llegué a Nogales con unos tenis y pensaron que venía del futuro, güey, puro guarache, por eso el Uri solo usa crocs ¿Qué pasó? La marrana hoy dice, oye Uriel en Nogales, si se puede decir la N-World, es que vi un momo del Fernanflop pero no es un solo consistente Oh, double kill, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No que no traía nada No hay escuelas, hay academias en donde los niños entrenan, y solo los más fuertes sobreviven, y logran graduarse, no es para sensibles, pero salen hechos máquinas ¿Qué hubo? Ulises Pronce dice, oye Uriel, y en Nogales si conocen los vasos y las puertas Ah, sí, güey, sí, sí Voy a meterle un quinientón Y allá en Nogales si usan ropa o andan desnudos en la calle Vamos desnudos ¿Gestos y ruidos, papá? Real Z dice, creo que en Nogales todos naces con una deformación, por ejemplo al Uriel le toco la pata chueca, la cara, la papada, y si lo quiere arreglar se regenera o vuelve a su estado original A ver, espérame, güey Mi K-Man dice, oye Uriel en Nogales, ¿ya conocen el dinero? ¿O todavía viven de puro trueque? Así de que dos vacas por un güey Puro trueque, puro trueque ¡Ay! ¡Ay! ¡No se les cae el pelo porque nunca usaron ropa! ¡Ajá! Dice Uriel en Nogales, hablan español o hablan el dialecto ese que hablaba Hablamos ese, güey Hablamos ese Licenciado Uriel dice, oye Uriel, alá en Nogales, ya aprobaron el matrimonio trans y el fallo y el Starbucks Sí, güey Dice Uriel en Nogales, si aceptan cajas de streamlots para pagar, ¿o es puro mito? Así las aceptan Scouts dice, oye Uriel en Nogales, ¿conocen los libros? No, no los conocen, pinta en pared Pinta en pared César, gracias Gracias, gracias Gracias ¡Oh! ¿Qué pasó? Dice Uriel en Nogales, ¿conocen los travestis? Oh, shit Señora Cravaple Ay A ver La Iliada La Iliada La Iliada Para el güey que le pregunta a Uriel si ha le dio libreros Al güey no le gusta decirlo, pero es que no sabe leer Nunca pudo aprender No, no se lee 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 Ajá Ajá Ajá, ¿qué tiene? La marrana hoy Dice, oye Uriel En Nogales ya encontraron la cuarta vertical Sí, ya la encontramos Hay que dejarlo Ya la encontramos Ya la encontramos Sí Sí, sí Sí, de hecho ya Ya la encontramos Ya la encontramos Ya la encontramos Ah, montamos dinosaurios Ah, montamos dinosaurios No, shit Ya la iba a matar Ay Ay Ah 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 Sí, güey Aparte Nogales sí tiene un chingo de comida bien vergas, güey No sé qué dice tú, amigo Licenciado Uriel dice, oye Uriel, alá, en Nogales hay cámaras de seguridad, o solo ponen vasos en las entradas de sus casas para los ladrones Ah, no, 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 no William Bafosco dice, oye Uriel, en Nogales, si cocinan la carne o no más, cazan al toro y se lo comen así crudito Tofurancio dice, oye Uriel, alá, en Nogales ya llegó la guanco y nos siguen viendo al wherever tu morro Voy a cacinear César